Dice que la voz Desahorándose Quítándote Sin a veces Oh mena Tú te ves la linda que siento ¡Arriba! ¡Police! Tú se envolvió mi canción Dice que la voz Desahorándose Quítándote Quítándote Oh mena Para todas las mujeres hermosas que están aquí esta noche Que ves la vida que siento Que el mundo tiende a desaparecer Para todas las mujeres hermosas que están aquí esta noche